Acá siempre va a mandar el resultado y para la buena suerte del técnico, para nosotros también como hinchas, los dos participan en la jugada, desde la gestación hasta la segunda acción previa al pase final que hace Polo hacia atrás, la jugada la hacen ellos, entonces en una zona del campo donde, a eso yo iba un poco, donde Grau se termina metiendo atrás, siendo siempre con superioridad numérica y después termina marcando hasta mal porque la U nunca estuvo con superioridad numérica, sino que es una movilidad bastante rápida, es una secuencia, el centro hacia atrás y otra vez el centro hacia atrás.